El grupo de oposición del Consejo Municipal de Pérez Celedón presentó dos mociones sobre la situación que al parecer se vive con la asada de Miravalles, en torno a que al parecer dan pajas de agua para grandes proyectos habitacionales sin tener el líquido suficiente. La primera de ellas solicitaba a la Administración Municipal detener el otorgamiento de permisos de construcción, hasta que la asada cuente con un estudio técnico avalado por el AIA. En este caso fue rechazada, solo obtuvo cuatro de los nueve votos. La segunda moción era para solicitar a la AIA la intervención de la asada, conforme con lo indicado en el Decreto Ejecutivo 42582 S. Minay. En este caso sí fue aprobada con ocho votos. Dentro de los argumentos de los regidores precisan que al 31 de mayo de 2021, la asada informó que contaba con ocho proyectos de fraccionamiento para un total de 252 lotes, los cuales no cuentan con aval técnico por parte de la Oficina de Acueductos y Alcantarillados, la Oficina Rural. Además que a la fecha no han remitido el estudio técnico debidamente corregido sobre el tema de las nacientes y capacidad. Surge por la molestia de muchos vecinos de Mirabayas que se ven imposibilitados de poder desarrollar la construcción de su casa porque se le da prioridad a ciertos proyectos magnéticos, así es como lo decían los vecinos. Hace, no sé, 22 días estuvimos reunidos inclusive con personeros de la municipalidad, con personeros del AIA y con vecinos en Mirabayas. Y ahí tendrá que pasarnos lo mismo que con la ganadería Félix, que en este consejo no hicimos nada. Tendrá que pasarnos eso, que no lo hicimos, no, nada. Dijimos, no se puede hacer nada, aquí se dijo no se podía hacer nada y no se hizo nada. Y vea todo lo que pasó, los vecinos tuvieron que luchar. Yo siento que este consejo no brindó todo el apoyo, no hicimos la excitativa a la administración de que se realizasen los procesos. Pero el asunto con Mirabayas efectivamente es un crecimiento desordenado, bastante anártico. ...de funciones entre lo que es el consejo municipal y la alcaldía, y don José, ustedes lo saben muy bien, y el resto de compañeros leidores, nosotros consideramos que esto, la alcaldía es la que hace los permisos, lo que lo permite, y consideramos que presentar la solicitud directamente a la administración de la alcaldía. Eso es en esa parte. Al respecto, los representantes de la Junta Directiva de la Sada de Mirabayas salen en defensa en estos cuestionamientos. Precisan que el Acueducto Rural tiene 24 años de fundado, y hace dos años tienen problemas con algunos vecinos de la comunidad. Si nos dejan trabajar, sí, y en este momento tenemos suficiente, porque nosotros tenemos aforos cada viernes, en todos los veranos, todos los veranos se hacen aforos. El aforo es la medición de la cantidad de producción de agua que hay en un día. Entonces eso nos demuestra a nosotros cuánta capacidad tenemos. Nosotros, cada una de las nacientes que hay, que son varias, nos da a nosotros esa cantidad y luego la sumamos y nos damos cuenta exactamente cuántos litros producimos por segundo. El presidente de la Sada dijo que esperan llevar a cabo una asamblea para informar todo lo que está sucediendo. Detalló que están haciendo análisis de las nacientes que no van a correr riesgo y que Mirabayas no se está quedando sin agua según esos cuestionamientos. Esto porque afirma que muchos se basan en un estudio que se hizo en el 2017, pero que ahora la situación es diferente y que ya se está trabajando en la actualización. Lamentablemente, ninguna o casi ninguna de las nacientes que abastecen el agua de Mirabayas están inscritas en el MINAE y de hecho por eso no aparecen en los estudios. Entonces quiere decir, don Pablo, que los estudios están desactualizados. Exactamente, porque en el 2017, y eso arrojó que no había producción de agua. ¿Por qué? Porque tiene totalmente la razón la empresa que hizo el estudio de decirnos a nosotros que los estudios o las nacientes que no están inscritas no se pueden meter. Personas se han tomado de esa parte para decir que va a haber un faltante de agua, pero en este momento tenemos una producción de, estamos vendiendo solo una tercera parte del agua que producimos. De la capacidad. De la capacidad, en este momento. Y tenemos otras fuentes de agua que vamos a inscribir, que se está trabajando en la inscripción. Si usted hace un estudio hídrico y tiene unas fuentes de agua que no están inscritas, el estudio no las toma en cuenta. Entonces solamente se basan en la capacidad de lo que ya está inscrito. Pero para eso se firma un convenio de delegación con el AIA. También se tuvieron que inscribir los terrenos. Y no solo ese, los terrenos de la jazada Miravalles estaban también sin inscripción. Tuvimos que ir a llevar un topógrafo, a medir los tanques, a medir las áreas y comenzar a inscribir. Hemos gastado muchos millones de colones en esos asuntos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nada de eso estaba derecho. Y lo reconocemos, claro que sí lo reconocemos. Pero no es culpa de la ejecuta directiva que llegó en ese momento. Eso venía desde atrás. Pero tampoco vamos a culpar a esas personas. ¿Por qué? Porque esto es un proceso. La vida es un proceso. No se puede arreglar todo de la noche a la mañana. Y nosotros sí hemos enarbolado esa bandera de la corrección de los asuntos. ¿Para qué? Para poder el día de mañana decir la asada de Miravalles tiene todo en regla. En la asada de Miravalles también piden a los regidores que propusieron la moción que se acerquen para que conozcan el tema. Porque a la fecha no les han solicitado ninguna información. O sea, a nosotros nos sorprendió ver que síndicos quieran poner una moción de ir a intervenir la asada. La asada tiene que dar informes a la AIA todos los trimestres. O sea, lo que nosotros hacemos no está ajeno del conocimiento de la AIA. El contador le envía informes trimestrales. Se está trabajando en planes de trabajo que se informan a la AIA todo el tiempo. ¿Me explico? Lo que hay es una desinformación. Definitivamente lo que hay es una desinformación. Yo tal vez le invito a estos síndicos que se acerquen, a los regidores, perdón, que se acerquen a la asada para explicarles de qué se trata el asunto, ¿verdad? La asada de Miravalles tiene más de 750 usuarios en la comunidad y lugares aledaños. Bueno, decirlo muy, då, lo que tiene que decir... T wahr мои dosis, los regalería. T Gracias.